Un fraternal saludo de paz y bien. Yo soy Fray Dayron Inestrosa Ramos, OFM. Nací en Timbiquí, Cauca. Llevo 22 años en la comunidad franciscana. He recibido con gran alegría la responsabilidad que el gobierno provincial me ha delegado como nuevo rector de esta institución educativa, Colegio Jiménez de Cisneros. Soy feliz siendo cisnerista. Y esa es la razón por la cual no podríamos olvidar nuestra misión, evangelizar. Lo que incide que la cercanía y el corazón nos llevarán a educar con pasión. Necesitamos de todos ustedes, padres de familia, estudiantes, administrativos, servicios generales. Somos una gran familia cisnerista. Y con ustedes vamos a sacar adelante este gran proyecto.